Música Diosito mío, cuídame del envidioso y de falso amigo, ayúdame Que ando con los míos y coroné aquí haciendo música ¿Y qué fue? Diosito mío, cuídame del envidioso y de falso Ayúdame, que yo ando con los míos y coroné aquí junto al G6 Haciendo música ¿Y qué fue? Me envidiaron y solo me dejaron, se copian de mi letra y comieron de mi mano Muchos son falsos, no todos son hermanos, patean el naranjo No saben que pecamos Hay mucha gente que me tiene envidia en camino Yo solo cuido a mi familia, nadie me detiene Diosito da vida, descansa gitano, sufrí tu parcera Misericordia señor, no lo hacen con la razón, solo hay dos caminos Elige el mejor Misericordia señor, no lo hacen con la razón, solo hay dos caminos Elige el mejor Diosito mío, cuídame del envidioso y del falso Ayúdame, que yo ando con los míos y coroné aquí junto al G6 Haciendo música ¿Y qué fue? Diosito mío, cuídame del envidioso y del falso Amigo ayúdame, que ando con los míos y coroné aquí haciendo música ¿Y qué fue? Todos me tiran las malas pra ver, no saben con él de arriba estaré Me roban las películas de menor, tengo mujeres y un flow cabrón Sé que tiran la vela, pero ustedes no dan Yo sé que voy a estar por Suiza o Inglaterra, yo voy a viajar Poco a poco se me está dando y la carta me anda buscando Por el mundo ando sonando, tú no entiendes lo que está pasando Dinero, dinero hacemos, saludo pa' todos los reos Pa' todos los playtechs, que Dios me cuide a los pasos Yo soy de lado, problema no haré Yo pienso en mi madre y que no lo parté Expandé la mesa, yo siempre tendré Y gracias a la gente que me apoye y cree Diosito mío, cuídame del envidioso y del falso Amigo ayúdame, que ando con los míos y coroné aquí haciendo música ¿Y qué fue? Diosito mío, cuídame del envidioso y del falso Amigo ayúdame, que ando con los míos y coroné aquí haciendo música ¿Y qué fue? Ya Chamaquito Chamaquito El esplomaldito Telo Veníme el quitano Chortano Juan Nosotros somos los Real G Chuchichave Chalimbal Kitano Chico Mioce Chico Mioce Yeah, yeah, dímelo Y6 Chico Mioce 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 Chico Mioce